Dicen que detrás de todo hombre Tú estabas siempre adelante, abriéndonos camino Y eso siempre lo recuerdo Te quedaste en vez de irte por la puerta Cuando estaba por el piso y con veinticinco en la cuenta Y no creas que yo no me daba cuenta Que te hacías la que no se daba cuenta Tú a mí me gustas Y hay que despertar contigo en las mañanas Me emociona y me motiva a echarle ganas Pa' entregarte todo y nada te haga falta Tú a mí me gustas Y una vida entera quiero estar contigo A tu lado yo me quiero hacer viejito Contigo el futuro se ve más bonito Cada vez que sueño, sueño con lo mismo Qué bonito sería un hijo tuyo y mío Hermanos, un salto Y aún sabiendo este deseo Solo con mis ilusiones Y con un montón de sueños Y por suerte de tus besos soy el dueño Y lo poquito que tengo te lo entrego Tú a mí me gustas Tienes que despertar contigo en las mañanas Me emociona y me motiva a echarle ganas Pa' entregarte todo y nada te haga falta Tú a mí me gustas Y una vida entera quiero estar contigo A tu lado yo me quiero hacer viejito Contigo el futuro se ve más bonito Cada vez que sueño, sueño con lo mismo Qué bonito sería un hijo tuyo y mío Un aplauso por favor que suelen esas palmas ¡Gracias!